Padre, te damos toda la gloria, toda la honra Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, papá Tú eres digno, eres digno Te adoramos, te adoramos Digno de recibir adoración Oh gran yo soy Oh gran yo soy Dios de milagros Dios de amor Eterno Dios Único Dios Vestido de majestad Lleno de luz Reina 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 Cielo Oh Digno de recibir adoración Oh gran yo soy Oh gran yo soy Dios de milagros Dios de milagros Dios de amor Eterno Dios Cielo Cielo Único Dios Dios de milagros Vestido de majestad Vestido de majestad Lleno de luz Reina 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 Toda la gloria a Ti, oré, oré Toda la gloria a Ti, oré, oré Toda la gloria a Ti, oré Poder y majestad Toda la gloria a ti Toda la gloria a ti Toda la gloria a ti Poder y majestad Tu reinas Cristo, tu reinas Tu reinas Cristo, tu reinas Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Poder y majestad Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Toda la gloria a ti Oh rey, oh rey Poder y majestad Dino de recibir adoración Hay un río, hay un río Que sale del trono Hay un río, hay un río en ti Hay un río, hay un río Que sale del trono Hay vida, hay vida en ti Toda la gloria a ti